Parroquia personal de sordos y sordos ciegos Nuestra Señora del Silencio Diócesis de Cartagena Horarios de los meses de junio, julio y agosto Celebraciones sacramentales Bautizos, comuniones, bodas Domingos y festivos en las ciudades y pueblos de nuestra diócesis de Cartagena, Murcio Donde han solicitado nuestra asistencia Celebraciones eucarísticas de momento suspendidas en la ermita del Pilar Calle del Pilar, Murcia Durante estos meses de verano debido a nuestra presencia para la atención pastoral en las localidades anteriormente citadas En las eucaristías se reanudarán en el mes de septiembre Durante el periodo vacacional no interrumpiremos la publicación de los vídeos de las lecturas correspondientes a las celebraciones de las misas dominicales Que quedan como siempre a vuestra disposición en nuestro blog para la oración y la preparación de la eucaristía de la semana correspondiente Gracias por ver el video